Con el goleador, con Marcos Godoy. Bueno Marcos, otro triunfo que se sacó adelante, por suerte a veces en casa, para cortar esa racha negativa que creo que es lo que les sacaba el foco para poder empezar a pensar más arriba, ¿no? Sí, la verdad que sí. Teníamos todos partidos muy buenos y lamentablemente siempre íbamos con las manos vacías, por una cosa u otra. Y la verdad que nos merecíamos un triunfo así, jugando, como nosotros sabemos, como ponemos en todas las canchas y la verdad que, bueno, llevamos el mérito del triunfo que, como te digo, la verdad lo merecíamos y nada, que quizás sea el pie derecho para empezar ahora a sumar la mayor cantidad de puntos y pelear arriba. Bueno, aparte del primer tiempo, muchas situaciones, muchas ocasiones de gol que, bueno, no se pudo definir ahí, pero bueno, al mismo tiempo tocó sufrir. Pero bueno, de las dos materias se aprueba, ¿no?, para pelear el campeonato, tanto para sufrir como para jugar. Sí, la verdad que sí. Hoy tuvimos muchas situaciones de primer tiempo, como lo venimos generando mayormente los partidos. Pero bueno, hoy nosotros, lo que estábamos jugando arriba, no estábamos finos para poder empujarla. Los compañeros hicieron un trabajo enorme. Hay que felicitar al equipo, la verdad que hoy ha sido un muy buen partido. Pero bueno, cuando no se puede, hay que luchar, jugar y ayudar al compañero. Y la verdad que hoy se ganó un equipo, se jugó, que es lo más importante y lo más importante creo que el triunfo, ¿no?, que, como te digo, nos merecíamos mucho. Muchísimas gracias, Marcos.